¡Hola Crayoli chicos! En este video vamos a escapar de, al parecer, un muffin gigante. Así es como escucharon. Como una cosita de estas, un muffin, un panquecito, pero así gigante y malvado, malvavodoso, malvado visco, un malvavisco. Y la verdad es que no sé por qué el malvadisco, habría de decir, el pastelito ese está locochón, eh chicos. La verdad es que no sé por qué, no sé si lo hicieron medio raro, tal vez no le pusieron azúcar y le pusieron sal. Un pastelito salado, por eso se puso así todo. Y vean nada más mi trajecito. Soy cupido, nada más que en el video de ayer me di cuenta que no me puse mis alitas de cupido chicos. Así que somos cupidos sin alitas. Solo tenemos nuestro, ¿cómo se llama? El arquito, para poder flechar a las personas y que se quieran mucho. Así que, a ver, vámonos, vámonos, vámonos corriendo de aquí. Porque estábamos en la panadería y yo quería comprar un pancito. Yo le compré un pancito al señor y cuando le iba a dar la mordida al muffin, abre los ojos y me dice, ¡Ey! ¡No me toques! Y yo, ¡ah! ¡Panquecito! ¿Por qué habla el panquecito? Y se escapó y me encerró aquí. Así que tenemos que escapar. ¿Ok? A ver, tenemos que venir por acá. Ahí está. Salgo volando. Espérame, espérame. Ahí está. Ahí está. ¡Uy! Casi me caigo, eh. Y mis perritos andan jugando acá y hacen mucho ruido. Nada más escúchale. Pero creo que ustedes no lo escuchan. A ver, a ver. Es que les gusta jugar mucho. Vamos a subir por acá. Ok, vamos a subir, vamos a subir. Y ahora vamos a apretar este botón que al parecer nos va a subir. Porque este es como un elevadorcito, chicos. Como un elevadorcito. Vamos a apretar el botón y subimos. ¿Hola? ¡Hola! ¡Buenas tardes! No, no te bajes, amigo. Yo te necesito. Te necesito, amigo. Te necesito, por favor. Debemos de ser muy cuidadosos con estos láseres. Porque si me acerco, se escucha el zzzz de la electricidad que tienen estas cositas. Y pues puede que si tocamos eso, nos vaya a electrocutar. Y eso va a doler. Así que no quiero tocar esas cositas que tienen electricidad. Muchísimas gracias. Y miren, incluso salen como rayitos así de la cosita de esta. Ok, es momento de meternos a la alcantarilla. Vamos a subir esto y vamos a ir para acá. ¡Hola! ¡Hola, Muffin! Ya no te voy a morder, ¿ok? Voy a tratar de no comerte. Es que la verdad te veías muy rico. Eras de chocolate y no sé qué más, la verdad. No me acuerdo, pero yo recuerdo que te veías muy rico y quería darte una mordida. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! Miren, tiene un... Tiene un muffin... ¡Tiene un pretzel! ¡Tiene un pretzel, el amigo! Ok, vamos a pasar por acá. Escucho, chicos. Escucho unos pasos. Esto no me va a gustar. Escucho unos pasos. Ok, vamos a agarrar el otro pastelito que llevamos dos pastelitos de diez. Así que nos hacen falta ocho pastelitos, chicos. Ok, a ver, vamos. Una, dos y... Vamos a abrir la puerta. ¿Hola? No quiero ver. No quiero ver, la verdad. La verdad es que no quiero ver. Pero tenemos que ver, aunque no queramos. Así que, ¿Hola? No se ve nada por aquí. ¡Ay, mire! ¿Qué es eso? ¿Un muffin de ratón? Eso tiene forma de ratoncito. Espero que no sea un ratón y sea nada más el pancito en forma de ratón. Oigan, pero se ven muy ricos todos esos pasteles, ¿eh? ¡Ala! ¿Se imaginan poder darle una mordidota a esta galleta? ¡Ala, no! ¡Qué rico, eh! Se me hace que después de grabar este video voy a ir a la tienda a comprarme unas galletas. Porque la verdad es que se ven deliciosas, ¿eh? Y también estos pastelitos. Uf, se ve muy rico. Pero, ok, bueno. ¡Ese no se ve rico! La verdad es que ese no se ve rico porque tiene forma de ratita. De un ratoncito. Y aunque los ratoncitos y las ratitas son bonitas, no quiero... No quiero morder eso. No quiero morder eso. Gracias. Oh, chicos, creo que ya sé dónde va a estar el muffin. Ahí. Tiene que estar ahí encerrado. Ahí está. Ahí está. ¡Ya ven! ¡Ese chocolate! ¡Ese chocolate! ¡El muffin! Oigan, y se hizo grande. Yo lo tenía en la mano y... Lo quería morder y sin querer lo lastimé, creo. Por eso se enojó. Y se hizo grandote. Bueno, chicos, vamos a tener que correr, ¿eh? Ojalá pudiera tener mis alitas para volar. Soy cupido. Adiós, señor. Ay, no puedo creerlo. Ahí viene. Oigan, pero qué feo se ve, ¿eh? Oye, te recuerdo más bonito, la verdad, ¿eh? Te recuerdo más bonito. Véanlo. Te recuerdo más bonito. Adiós. Oye, no me gusta tu color de labios. Deberías de ponerte otro más... Más rosita. ¡Ah! ¡No! ¿Me sigues? ¿Me sigue todavía? No, aléjate. Mira, agárrate una galletita de esas. ¡Cómete una galletita de allá! A ver. No, vámonos por acá. Que me... Todavía me sigue. Pensé que se iba a parar ahí, pero al parecer no. ¿Saben qué? Quiero ver si... Bueno, no creo que haya nada por ahí. ¡Ay, pobrecito! ¡No me alcanzó! ¡Ay, pobrecito! Miren. Pobrecito. Ok. Aquí no hay nada. ¡Ay, pobrecito! No me pudo alcanzar el señor... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El señor Muffin. Discúlpame. Discúlpame. ¡Uh! ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Qué es eso? Como... Parecía un gimnasio, chicos. Pero no sé por qué. O un gimnasio. Va a tener rebanadas de pasteles gigantes. Están gigantescos, chicos. ¡Vean ese pastelote! Ah... ¿Será que el pastel está hasta allá abajo o es hasta aquí? Creo que es hasta aquí. Creo que es hasta ahí. Pero se ve muy rico, la verdad, ¿eh? Hola, amigo. ¿Me das chance? Quiero... Quiero salir de aquí porque el Muffin gigante me va a morder a mí. En vez de que yo lo muerda a él. Así que vamos. Vamos, chicos. Por ahí debe de seguir el Muffin gigante. Ok. Vamos a subir. Vamos, amigo. No brinques, amigo. Te vas a caer. Vamos. Tiqui, 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 tiqui. A ver. El amigo... Ahí está. Ahí viene subiendo el amigo. Y vamos a agarrar otro pastel. Ahí está. Tres pasteles llevamos, chicos. Ya llevamos tres pastelotes deliciosos de fresa. Uf. Qué rico. Qué rico, la verdad. A ver. Vámonos por acá. Oigan. ¿Y esa rampa? ¿Y esta rampa vamos a tener que... que bajar o subir de esta rampa? Creo que bajar. Vamos a tener que bajar de esta rampota. Vean. Se ve muy alta, la verdad. Y me da un poquito de miedo. Pero no importa. Vámonos. Vámonos, Andisita. Vámonos corriendo. Oye, ¿y tus zapatos? Ah, sí son... Sí son esos los que me compré ayer. Creo que sí. Eran blancos. Se ven... Creo que sí. Creo que sí son esos los que me compré. ¡Ahí viene un trampolín! ¡Oh, su! ¿Y ahora qué pasó? Me parece que me teletransporté. Usando el trampolín llegué hasta acá muy, muy rápido. Ok, bueno. Vamos a subirnos aquí. Y vamos a caminar lentito. Porque si no me voy a caer. Miren cómo me caigo. Si me voy para acá, me caigo. A ver. ¡Y! ¿Y esto? ¡Oh, no puede ser! ¡Uy! Casi me caigo. Ok, ¿esto avienta pelotas? A ver. Cuando aviente una pelota, tenemos que correr. Porque si imaginan que me apachurre una pelota, voy a caerme y me va a doler bastante, ¿eh? Ya no va a haber Andisita. No, hombre. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidadito. A ver, ahora sí. ¿Y ese humito? ¿Se chungasecito el amigo? ¿Por qué saca humito? Yo no saco humito. Miren. Yo no saco humito. Amigo, te estás echando gas. ¡Citos! No, ya. No, no. Me quedé. Me quedé peloncita. Y aunque me gusta, no puede ser. Otra vez me quedé peloncita. Es que, es que la verdad, como les digo, no tener pelo es ser cool. Se ve genial, la verdad, ¿eh? Se ve genial. Así que creo que fue por eso. Pero, a ver, con mucho cuidadito, vamos a seguir por este ladito. ¡Uy, no! ¡No! ¡No es en serio! No es en serio, chicos. No puedo creer que otra vez me caí. A ver, ahora sí. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Y aquí está, aquí está. ¡Hola, amigo! Oigan, parece que me está esperando el amigo, ¿eh? Parece que me está esperando el amigo. Y miren, se llama Ban Ban. El Ban Ban. Ok, a la derecha. Perfecto. Oh, ok. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque, ah, pues, son unos picos. No creo, no creo que quieras que te piquen las nachas con esos picos. Así que mucho cuidadito. Una, dos y ¡pum! Ahorita que baje, una, dos y ¡pum! Ok, listo. Una, dos y ¡pum! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Viene otra vez el trampolín. Y creo que vamos a correr así ya. Oigan, creo que sí me está esperando el amigo, ¿verdad? Está saltando por mí. A ver, vamos. ¡Nyo! ¡Sí me está esperando! Oigan, amigo. Gracias por el... ¡Amigo! ¡Ah! El amigo. Ok, es nuestro turno. Me da un poquito de miedo. ¿Va a empezar a saltar por mí? A ver, ¡salta! ¡Ah! ¡Empezó a saltar! ¡Una, dos y ¡fuera bomba! ¡Ah! Me caí hasta abajo. ¡No! Ahí voy, ¿eh? Ahí voy, amigo. No te preocupes. No te preocupes. Ahí voy, miren. ¡Nyo! ¡Nyo! ¡Ah! Ahí está. ¡Perfecto! Ya no me esperó el amigo, ¿eh? Amigo, espérame. Ay, no sé, ahí está. Vamos. Vamos, chicos. Cuidadito. No se caigan en esta tablita. ¡Oh! Esto es como para gimnastas, ¿no? Cuando van así y mantienen el equilibrio y no se caen. Vamos, Andisita. Vamos. No te caigas, Andisita. Andisita. No te caigas. Ahí está. ¡Perfecto! Subimos por aquí. Otra tablita. Ok. Vamos, vamos. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Chicos, ¿por qué? ¿Por qué? De seguro el amigo ya no me quiere esperar más. Va a decir que me tardo mucho. Y, chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Adara, a Nazarena y Turrieta, y a Melisa y Melanie Cuellar. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y, chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Y, chicos, creo que el amigo ya no me esperó. Creo que dijo, Andisita, te tardas mucho. Ahí nos vemos. Ahí te ves. Luego nos vemos. Tardas mucho. No te voy a esperar. Chau, chau. Así que, vean. Aquí hay otro pasteluki. Otro pasteliri muy ricosiri. ¿Hola? Hola. Buenas tardes. A ver, a ver, cuidadito. Vamos a pasar por... ¡Ay! ¡Me espanté! ¡Me espanté, chicos! Ok. No, no, no. Teníamos que cerrar los tubitos estos para que deje de salir el gas tóxico. Vamos a cerrar, 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 cerrar. Miren, estoy cerrando. Ahí está. Perfecto. Vamos, chicos. A ver. El amigo está acá en el siguiente. Por acá. ¡Ahí está el amigo! ¡Hola, amigo! No me esperaste, pero yo ya te alcancé, amigo, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahí está el muffin, chicos. Puedo pasar aquí y encerrarme y jamás salir. Porque ahí está el muffin malvado, ¿eh? Miren. ¡Ay! Creo que me puedo meter aquí. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Cuidado, amigo, ¿eh? Cuidado. Bueno, vámonos. Vámonos. No hay que tocar al muffin porque si no... ¡Uy! 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 No, ahora sí ahí viene el señor muffin otra vez. No puedo creerlo, ¿eh, amigo? No puedo creerlo. Hazte para allá. Ya te dije que no te voy a comer. De seguro sabías feo. Así que de seguro me ibas a dar diarreita. Así que por favor... Así que por favor, hazte para allá, ¿eh? No te preocupes. Y viene corriendo bien lento. Oye, oye, corre más rápido, mi abuelita, ¿eh? Mi abuelita me gana corriendo. Ella es más rápida que yo. ¡Hazte para allá! ¡Ay! No me alcanza, no me alcanza. ¡Ay, pobrecito que no me alcanzó! ¡Ay, mi niña está enojado! Ah, bueno, vámonos. Vámonos, muffin de chocolatito. ¡Oh! Ok, tenemos que apilar estas tablitas para poder alcanzar la ventila, chicos. Así que vamos a ir poniéndolas, ¿ok? Ya llevamos tres con esta. Tres tablitas. Vamos a poner la cuarta. Cuatro tablitas. Yo creo que ahí... Bueno, vamos a poner otra. Yo creo que ahí... No, todavía no, chicos. Otra. Vamos a poner dos más, ¿no? Como nos dice. Una más, chicos. Una más. Y listo, Calixto. Listo. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Abrimos aquí. Y vamos. Vamos. Hola. Hola, amigo. Hola, amiguito. Ok, vamos a bajar. Uh, hola. Buenas tardes. Quiero subir allá. Ok, vamos a subir una dosis. Perfecto. Ahora sí. Salimos de la ventila, ¿eh? Ya me estaba dando un poco de calorcito, la verdad, ¿eh? Oh. Ok. Tenemos que atinarle al blanco. Con estas pelototas gigantes, ¿eh? Están enormes estas pelotas. ¿Cómo la voy a lanzar? Una dosis. ¡Ja! ¡Ah! ¿Ya? ¿Le atiné? ¡Le atiné! ¿Le atiné? A ver, ¿otra? Ah, chicos, oigan. Está fácil atinarle a estas pelotitas, ¿eh? Miren. ¡Niom! ¡Niom! Ahí está. Bueno, ya hicimos el caminito para continuar y seguir avanzando. Oh. Tenemos que abrir esta puertota gigante. Así que... ¡Niok! 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 Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué pasa si lo pico? ¿Eh? ¿Qué pasa si lo pico? ¿No sé qué pasó? No sé qué pasó. Ok. Vamos a agarrar las cajas porque tenemos que subir. Así que las cajas nos van a ayudar a subir. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me atoré en la caja! ¡No! Tengo que darme ¡Pum! Un poñoñonzote porque si no me voy a quedar atorada ahí por siempre y para siempre. Ahí está. Ahora sí. ¡Vamos para acá! ¡Hola! ¡Hola! Oigan, pero ¿para qué era eso, eh? Ese botoncito. La verdad no sé. Lo apreté, pero no hizo nada. Vamos a bajar. ¡Niom! ¿Hola? Vamos a... Ok. Ya casi. Ya casi salgo de esta ventila. Oigan, pero si esta ventila no acaba, ¿eh? Esta ventila no acaba. ¡Oh! Oigan, ¿y el amigo? ¿Qué? ¡Oh! ¡El amigo ya tan rápido! ¡No! Por eso me está ganando el amigo. No puede ser. Ok. 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 Con mucho cuidado porque esas cosas están oxidadas, chicos. Y si tocamos... Si tocamos cosas oxidadas, puede que nos cortemos. Y si nos cortamos, nos da una enfermedad, chicos. Así que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se vean así. Así, oxidadas. Que tengan cositas café así. Así, muy feo. A ver, vamos. Vamos que mi amigo ya no me está esperando, ¿eh? Eso me pone triste. Eso me pone triste. ¿Acaso ya no quieres ser mi amigo? Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Hola. Miren, esta es mi otra amiga. Uy, qué bonito trajecito tiene esa amiga, ¿eh? Se ve como señora. La verdad me gusta. Vean. No, amiga. Espérate. Amiga. Espérate. Quiero admirar tu trajecito. Miren, qué bonito se ve, la verdad, ¿eh? Se ve muy bonito. Ya llevamos cinco pasteles, chicos. Cinco pasteles de diez. Así que nos hacen falta cinco. Porque cinco más cinco igual a diez. Pero ya me dio sed. Así que vamos a tomar una bebidinga. A ver. Ahí está. Yomi, yomi. Ahora sí. Miu. No. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Si yo salté? No se vale, chicos. Yo salté. Ok. Ahora sí voy a saltar. A ver. Ahí está. Ya salto bien. Una dosis. Miu. Perfecto. ¿Y qué es eso? Es un... ¿Cómo se llaman? Se llaman pupitres. Se llaman pupitres. Las cosas que usan los estudiantes en las escuelas. Bueno, cuando está pegada la silla y la mesita. No sé si se llama así en todos lados. Pero yo lo conozco como pupitre. Así que vamos. Tic de hui. Tic de hui. Hui. Tic de hui. Ahí está el amigo. Amigo. Hola, amigo. Pensé que ya no me ibas a esperar. No. Ya veo por qué no me espera el amigo. Ya veo por qué no me espera el amigo. Porque estoy bien mala, eh, chicos. Ando perdiendo bastante en este juego. No puedo creerlo. La verdad que no puedo creerlo. A ver. Si me está esperando, entonces es un buen amigo. Vamos. Ñum, 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 Ñum. ¡Oh! ¡No, no! ¡No vieron! Pensé que me iba a caer. Y porque pensé que me iba a caer, me caí, chicos. Pero no me había caído todavía. No se vale, ¿eh? No se vale, compadre. No se vale, compadrito. Amiguito Pedrito. A ver, a ver. Es que, a ver, se ve medio raro esto. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Chicos, no lo puedo creer. En verdad, no lo puedo creer. No puedo creerlo. No puedo creer que Andicita. Andicirri. Me, 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 me esté perdiendo. ¿Eh? Es imposible. Bueno, no es imposible. No. Puede que no todo nos salga a la primera. Ni a la segunda. Ni a la tercera. Tal vez ni a la cuarta. Pero si seguimos intentando, lo vamos a lograr, chicos. ¿Ok? Vamos a tomar otra bebedita. ¿Y esta qué nos hace? ¿Nos hace más rápidos todavía? Ok. Ay, no. A ver, con mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. Vamos. Hola, amigo. Van, van. Una, dos y. Una computadora. Miren, una laptop. Una laptop. Vamos, vamos. Ya casi. Ahí está. Ya tenemos otro pastel. El sexto pastel del día. Oh, con mucho cuidado, ¿eh? No, amigo. Amigo. Se deshizo el amigo. Que vamos lentito. Miren. Bueno, no tan lentito, ¿eh? Amigo, mira. Ya puedes pasar sin que saltes. Ah, ok. Nos tenemos que meter ahora a la... A la... ¿Cómo se llama? La ventila. Ok. Está bien. No hay ningún problema. Hola. Vamos a subir una dosis. Con mucho cuidado. Vean. Vean esto. No, amigo. Ya perdió el amigo. Ah, bueno, ahí está. Vamos, amigo. Vamos arriba. ¿Será que haya láseres? Sí. Sí hay láseres. Y el amigo no los vio. No los vio. Cuidado. Cuidado. Cuidado, chicos. Una, dos. Ya me atrapás. Digo, no me tocas. No me electrocutas. Vamos a esperar. Vamos a esperar al amigo. Ahí está. Hola, amigo. Vámonos, amigo. Vámonos. Una, dosis. ¡Afuera, bomba! Hola. Buenas tardes. Me llamo Andisita. Andisita Uscanga. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a subir. De seguro es un seguidor, ¿no? ¿No? ¿Quién sabe? No sé. Puede que sea un seguidor. O tal vez no. O tal vez no. Y le gustó nada más mi disfraz de Cupido, chicos. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. ¿Ok? Uh, uh, ¿por dónde me voy? Aquí. Ok, con cuidadito. Y bajamos. Pip. ¡Otro pastelito! ¡Siete pasteles! ¿Siete pasteles? ¿Y los otros? Ya vamos a derribar al muffin gigante de chocolate. ¿Por qué tenemos nada más siete pasteles? Chicos, si se me pasó algún pastel, díganme en los comentarios, ¿eh? Y díganme en dónde estaba. ¡Toma! ¡Ah! ¿Pero por qué me avientas eso? Te voy a lanzar pedacitos de leche para que te deshagas y ya no puedas caminar. Porque un muffin así, con un poquito de lechita, sabría muy rico, la verdad, ¿eh? ¡No, pero hazte para allá! ¡Pero hazte para allá! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Tiene un campo de fuerza! Oye, eso no se vale, ¿eh? ¡Yo no tengo nada! ¡Yo no tengo nada, compadre! ¡Yo no tengo nada, amiguito querido! ¡Oigan, el amigo ya ganó! Amigo, ¿me puedes cubrir, por favor? ¡Toma! ¡Toma! Oigan, está difícil darle a este amiguito, ¿eh? ¡No! ¡Me anda haciendo daño! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya casi, chicos! ¡Ya casi! Llevamos como la mitad. ¡Ay! ¡Casi me disparo yo misma con el super cohete este que tenemos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Por favor, pastelito! ¡Ya te dije que ya no te iba a comer! ¡Ya no se me antoja! ¡El chocolate no me gusta, eh! ¡Tú eres chocolate! ¡El chocolate no me gusta! ¡Uy! ¡Pero están cayendo muchos de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos? ¡Meteoritos! ¡Está cayendo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Nunca he podido evitar eso! ¡Nunca he podido evadirlo, chicos! Esa cosa que me hace que me saca volando. ¡Toma! ¡Te voy a dar en el diente para que se te caiga! ¡No! ¡Meteoritos! ¡No, por favor! ¡Hágase, señor! ¡Adiós, señor! ¡Ah! ¡Polo puedo comer! ¡Ay, ya no alcancé a comérmelo! Pero, digo... Oigan, pero qué genial está todo esto. ¡Miren! ¡Es un jacuzzi! ¡Ah! Oigan, estoy abajo del agua. Oigan, creo que este jacuzzi está mal hecho para personas muy chaparritas como yo. Porque me tapa el agua. ¡Me tapa el agua, chicos! ¡Me tapa el agua! Miren, aquí está nuestra amiga Ter. ¿Por qué es azul? Amiga, ¿por qué eres azul? ¿Te puedes convertir azul? Ok. A ver. ¿Y este? No puedo... No puedo subir al... ¡Ah, sí, sí puedo! ¡Yi! ¡Wii! ¡Un trampolín! ¡Me encantan los trampolines! ¡Mira! ¡Qué bonito! Como yo no tengo un trampolín en mi casa... Voy a brincar aquí. Me voy a venir aquí a Roblox todos los días para brincar con mis amiguitos. La verdad, eh. Vamos a ver qué más hay aquí. Uy, la rueda de la fortuna. Pero no creo que pueda subirme. No. No avanza. ¡Oh, sí avanza! ¡Sí avanza! ¡Sí avanza la rueda de la fortuna! Vámonos hasta arriba, chicos. Vámonos hasta arriba. Y la verdad es que acá nos dan muchas cosas, eh. Vean, tenemos unos juegos aquí. Con resbaladilla, columpios... ¿Hay sube y baja? No, creo que no hay sube y baja. Pero... ¡Oh! ¡Ya estamos en la... En el tope! ¡Llegamos al tope! ¿Y qué pasa si me aviento? Digo, bueno, eso no se hace, ¿verdad? Pero... Pero, bueno... No, 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 mejor vamos a esperarnos. Vamos a entrar por donde... Al revés. Vamos a salir por donde entramos. Ahí está. Perfecto. Vámonos rapidín, rapidón a esa resbaladilla por ahí. Porque la verdad es que me gusta dar vueltas en esa resbaladilla, eh. Me gusta, me gusta. ¡Mis alitas! ¡Chicos! ¡Mis alitas! Así me vería genial. Así sí me vería genial, chicos. ¡Ay, no! No quiero alitas. Ahí está. Chicos, así sí me vería genial con alitas. ¿Saben qué? Voy a buscar. Quiero buscar alitas y en el siguiente video van a ver que voy a tener alitas. Porque yo quiero unas alitas, chicos. Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!